Y seguramente usted nos va a contar cosas que nosotros no sabemos. Y por eso la entrevistamos. Bueno, con mucho gusto. ¿Cuándo empezó a trabajar? ¿Qué cargo ocupó? Uy, niñito, te tengo que contar de cómo comenzó la escuela primero. Porque yo comencé a trabajar en la escuela, con la escuela. Vamos a retroceder casi 55 años hacia atrás. ¿Cómo se imaginan qué era esto? No había nada. El barrio no existía. Acá estaba todo deshabitado. No había casas, no había nada. Campo, era campo. ¿Ustedes conocen la brigada? Bueno, eso antes era base aérea. Estaba la base aérea, había una vía de ferrocarril, la ruta, y hacia el lado sur, acá, nada. Pero sí existían tres, cuatro familias que habían hecho su casita precaria y que, lógicamente, tenían chicos. Y esos chicos tenían que ir a la escuela. Los chicos iban a las escuelas de kilómetro ocho, de kilómetro cinco, o si no, iban al centro. Pero, ¿qué pasa? En esa época tampoco había transportes que los llevaban. ¿Ustedes sintieron hablar de la autovía? Sí. No. ¿Vos sí? Bueno, la autovía era un sistema de ferrocarril, ¿no es cierto? Chiquito. Que hacía el recorrido, diadema, gas del estado, acá, frente a aeronáutica, pasaba por el kilómetro cinco y llegaba a Comodoro, al centro. Eso era el único medio de transporte. No había ómnibus tampoco. Ómnibus, ¿sabés quién tenía? Tenía la base, o sea, la brigada ahora, aeronáutica, y tenía también gas del estado. Entonces, en esos ómnibus, a veces viajaban los chicos. O sea, tenían que depender, ¿viste? De la buena voluntad de la gente de aeronáutica para llevarlos a las escuelas del centro. Y a medida que, claro, que acá se iba poblando, ¿no? Porque la gente venía, se sentaba acá en esta zona, que eran terrenos fiscales, y se iban a trabajar aeronáutica, porque eran, a lo mejor trabajaban de maletero en aerolíneas, o haciendo la pista, o en cualquier actividad, no eran militares, era personal que iba a trabajar ahí. Iban teniendo chicos también, y se iba agrandando esto. Entonces, antes de que se formara una población toda desorganizada, ¿qué se pensó hacer? Vamos a hacer las gestiones para que este sea un barrio. Entonces, la gente va a ver una mensura, va a ver terrenos, la gente se va a acomodar bien, va a tener sus lotes, lo va a poder pagar, va a poder hacer sus casas, ¿viste? Y no va a ser una cosa que, asentamiento de la gente, hace una casita acá, otra casita acá, otra casita más allá. Entonces, se formó una comisión. En esa comisión estaba mi papá, y con las gestiones que se hicieron en la municipalidad, se acepta de que esto fuera un barrio, y que se le pusiera el nombre de Próspero Palazzo. ¿Y por qué se eligió el nombre de Próspero Palazzo? Porque había un monolito, porque estaba el monumento, mira, era el primer barrio que tenía monumento antes de ser barrio. Había un monumento ahí. Estaba afín con qué? Con la brigada, con la aeronáutica, porque era, ustedes saben quién fue, un piloto, ya me lo dijo, ¿cómo te llamás? Yo, Ignacio. Ignacio me dijo que sabe que Próspero Palazzo era un piloto. Entonces, se formó el barrio Próspero Palazzo. Llegó un momento que esto iba creciendo, creciendo, con mucha gente, mucha gente, y el ómnibus de aeronáutica que los llevaba, entraban entre los chicos de aeronáutica y los chicos de acá, no podían ir más en el ómnibus. Entonces, dijeron, no los podemos llevar, van a tener que ir por sus medios, y el único medio era la autovía. Los papás no tenían coches como ahora, viste, que los podían llevar a los chicos. Entonces, este, mi papá, Juan Bautista Altamirano, era personal civil de la Fuerza Aérea. Trabajaba en la Estación Meteorológica. Pero a su vez, era director de la escuela primaria para los soldados. La escuela se llamaba Teniente Oligón. Entonces, él tenía un local que era de chapa, un solo salón, y se le ocurrió decir, bueno, yo presto el salón, la escuela, porque yo doy clase después de las 18, después de las 6 de la tarde, a los soldados. Y a la mañana y a la tarde pueden estar los chicos aquí. Bueno, le pidió permiso, la comisión fue, le pidieron permiso, hicieron las gestiones ante los jefes de la base aérea. Ellos aceptaron, viste, y que, este, y buscaron maestras que vivieran ahí en la aeronáutica. Viste, una era la señora de un teniente, otra era la señora de un suboficial que vivía ahí en el barrio, y otra fui yo, que yo tenía 17 años, recién salida de maestra. Viste. Entonces, nos pusieron a... Trabajamos, empezamos a trabajar, contamos los chicos, viste, eran 38 chicos. Tres maestras. Teníamos que dar clase a todos. O sea, la única que estuvo beneficiada fui yo, porque yo tenía, a mí me dieron primer grado, como era la más jovencita, la más chica, recién salida, bueno, primer grado con 20 chicos. Y los demás los tenían, las otras dos maestras, o sea, tenían en esa época primero superior, digamos, segundo, tercero, cuarto, y la otra tenía quinto y sexto, todos juntos. O sea, que las maestras tenían que preparar tarea para tres grados, tarea para dos grados, viste, y yo preparaba para uno solo, que tenía el salón para mí. Bueno, se acondiciona ese salón, porque se acondiciona el salón, el más grande era para mis chicos, y los, y se hizo un pasillo y dos aulas más chicas, menores, donde estaban las otras dos maestras. Para organizar esa escuela, se le pidió ayuda al padre Corti, ¿sintieron hablar del padre Corti? ¿Sí? ¿Alguien escuchó el padre Corti? El padre Corti era capellán de la base aérea, o sea, era el sacerdote que tienen los militares. Hay una iglesia también, no sé si sabe, o sea, bueno, él era capellán ahí, y tenía en ese momento la escuela Domingo Sabio, estaba Armando. Bueno, entonces, él nos ayudó en la parte pedagógica, ¿no? Nos organizó, porque las otras señoras tampoco trabajaban de docente, habían tenido, a lo mejor, algún cargo esporádico en alguno en sus lugares de orígenes, ¿viste? Y yo, recién salida. Entonces, él nos organiza, pero hay un director que ponen, que es un teniente, el teniente Correa, que era maestro. Él para controlarnos todos los días, diariamente, y el padre Corti venía una vez cada tanto, él nos trajo los registros de grado, los boletines, la aeronáutica nos daba cuadernos, porque los chicos eran muy pobres también, ¿viste? Todo se hacía con cosas que nos daba aeronáutica, nos daban cartulinas para hacer las láminas y todo eso. y nosotros comenzamos a trabajar con esos chicos, pero trabajamos gratis. O sea, íbamos a trabajar, cumplíamos el horario, pero no cobrábamos. ¿Viste? O sea, estuvimos trabajando así y bueno, y llegó un momento en que decíamos nosotros, uy, ¿ahora cómo vamos a hacer que los chicos rindan? ¿Viste? ¿Cómo vamos a hacer para pasarlos de grado? Entonces, bueno, la escuela cuando comienza a trabajar se la denomina escuela particular Virgen de Loreto porque la Virgen de Loreto es una patrona, es la patrona de la de la aviación. Entonces, queda con el nombre de Virgen de Loreto. Así comienza, como en una en un local prestado con maestros que trabajaban gratis ¿Viste? Y siendo una escuela particular. No se les cobraba nada a los chicos, se comenzó a hacer una cooperadora, esa cooperadora compraba lata de leche condensada, entonces se le hacía la leche a los chicos ahí, se le daba la copa de leche. Y, claro, con ayuda de la cooperadora y de aeronáutica, nada más. Este, y así comencé yo, ¿viste? Trabajando gratis. Llegó un momento en que nosotros decíamos, bueno, y ahora los chicos van a tener que ir a rendir a una escuela provincial, porque ¿cómo los hacíamos pasar de grado? no teníamos las gestiones hechas, ¿viste? Terminadas. Entonces, este, comenzaron a hacer gestiones. Los jefes de aeronáutica, ¿viste? Yo tengo los nombres que están en la página, que después las fechas y los datos los pueden sacar tranquilamente de ahí. ¿Cómo se llama la página? La página es este Barrio Próspero Palazos y sus protagonistas. y tenés que ticlear en Google City. La parte que dice Escuela 20, está la historia del barrio, también está la historia de la escuela. Este, con fotos también. Se hacen las gestiones con la brigada, con la base aérea en aquel momento y los jefes van a Rawson, ¿viste? Hacen notas para que la escuela sea reconocida como escuela provincial. Entonces, en octubre, el 10 de octubre del año 63, ¿viste? Llega una nota donde nos reconocen como escuela provincial con el número 23 de Barrio Próspero Palazos y en el mismo reconocimiento dicen que las docentes que están trabajando pasan a ser titulares. El 31 de marzo fue la inauguración de la escuela particular y comenzamos a trabajar y en octubre de ese mismo año ya fuimos escuela provincial. Y bueno, lógicamente que nombraron a las tres maestras. Al oficial que estaba de director no lo nombraron porque era oficial, era militar. Entonces, nombran a la maestra más antigua como directora interina. Bueno, así los chicos pudieron tener boletines de escuelas provinciales, ¿viste? Nosotros hicimos todos los boletines y pasaron de grado tranquilamente sin ir a rendir a ningún lado. Al año siguiente, como eran señoras de militares, ¿viste? Que una fue trasladada, justo la directora. Así que me dieron el cargo a mí como suplente. No vas, como interina, en ese momento interina. Y y bueno, el padre Corti me ayudaba ¿viste? con las cosas y como iba incrementándose la cantidad de niños, la escuela en vez de ser de tercera categoría. ¿Sabés lo que significa tercera categoría? Tercera categoría es cuando están los maestros y son tan poquitos los chicos que el director tiene que dar clase. ¿Viste? El director y maestro. Cuando fue segunda categoría el director ya estaba solito y tenían las maestras. O sea, oficiaba como director. Y ahí entonces ya nombran por concurso a una directora titular. que entra por concurso que es la señora es la primera directora titular Ana Ramos de Calvache. Esa es la primera directora titular. Y bueno, estuvimos en esa escuela este... trabajando los chicos ustedes saben que los chicos como no teníamos baño ahí tenían que teníamos que llevarlo a al aeropuerto. Cruzábamos la plaza porque la escuela porque la escuela estaba justo frente... ¿Vos conocés aeronáutica? No. Sí. ¿Viste las casitas bariloche y están las otras casitas medias chatitas bajitas? Entre medio de esas dos ahí estaba la escuela. Entonces, ¿qué hacíamos? Salíamos de ahí y cruzábamos lo que sería la playa de estacionamiento del aeropuerto. Sí. Íbamos al aeropuerto los chicos íbamos al baño ahí los queríamos. Este... Había chicos no nos alcanzaban las aulas entonces YPF nos trajo un trailer. ¿Saben lo que es un trailer? Sí. Bueno. Entonces, este... lo acondicionaron como aulas y ahí trabajaba una maestra. Pero un día llegamos a la escuela y el trailer estaba destruido. Había habido viento como este viento que hubo ahora. ¿Viste hace poquito? Y lo dio vuelta. Y lo desarmó íntegro. Entonces, este... Claro, todos nos asustamos. ¿Viste? Si bien la escuela, la gente estaba juntando dinero, ¿viste? La cooperadora. Había que hacer las gestiones para hacer una escuela. Acá en el barrio se había dejado este sector como este... reserva para escuela. Lo mismo que lo del jardín. Ya estaba planificado porque eso iba a ser reserva de escuela. Entonces, este... Bueno, había que hacer las gestiones ahora para hacer la escuela de material y que estuviera en el barrio, no que estuviera allá en aeronáutica. Entonces, la gente comenzó con la gente de aeronáutica a hacer las gestiones y con la municipalidad. Había una empresa que estaba haciendo el acueducto de Comodoro. Era una empresa italiana. Se llamaba Giannini. Está de Ciudadela, un poquito más atrás. ¿Viste? Esa empresa quería los terrenos. Entonces, se hizo la gestión ante la municipalidad para que los terrenos se lo vendieran a precios más baratos. Precio de fomento se llama eso. Y la empresa nos daba dos millones de pesos en aquella época. Bueno, no pudimos ni hacer comparaciones porque no tenemos idea de lo que es. Ya ha cambiado tanto el dinero y la moneda que no sabemos cuánto era. Pero en esa época era mucho. La municipalidad acepta y hay una cierta cantidad entonces para comenzar a trabajar. Mientras tanto, el Rawson también entrega cinco millones ¿Viste? de pesos y hay un ingeniero que gratuitamente también hace el plano de la escuela y va a ser la dirección de la obra de la escuela. Entonces se comienza a trabajar. Al comenzar a trabajar lógicamente que el dinero ese que habían conseguido no alcanza. Como no alcanza se divide la obra en dos etapas. Bueno, vamos a hacer primero una etapa de cuatro aulas la parte que ustedes la dirección secretaría la cocina no es lo mismo que tienen ustedes ahora. Estaba al lado del baño de la docente no sé si sigue estando el baño de la docente en el mismo lugar donde ¿Sí? ¿Dónde estaba yo? Sí, bueno, ahí. Ah, bueno, al lado estaba la cocina ¿verdad? Bueno. Entonces este se hizo esa parte la biblioteca y cuatro aulas o sea que la escuela terminaba donde estaban los pasillos que salen para afuera. ¿Dónde tenemos los pasillos ahí? Bueno, ahí terminaba la escuela. Eso era nada más. Cuatro aulas y hacía una U porque el salón no se había hecho, no teníamos salón. Entonces los actos los hacíamos en un aula o si no en los pasillos que quedaban ahí todos amontonaditos ¿viste? Pero bueno, hacíamos los actos como corresponde. y se terminó esa primera parte ¿viste? Y ahí comenzamos en el año 65 en noviembre del 65 se comenzó a trabajar acá se inaugura acá. ¿Señora? Sí, a ver. La educación ¿qué diferencias había antes y ahora? Uy, muchas. ¿Muchas? Sí. ¿Viste? Todo cambia. Cambia. Vos ves que hoy en día cambia pero así muy rápido con la tecnología todo. Nosotros no teníamos eso. Primero que teníamos chicos que eran carenciados ¿viste? Que los papás no tenían tanto dinero que el maestro tenía que brindar de todo. Los chicos también eran un poco eran más tímidos ¿viste? Más este calladitos ¿viste? no se animaban tampoco a decir las cosas los papás tampoco tenían medios como para darle a los chicos comprarle libros tener una biblioteca o sea que todo todo se nutría de la escuela o sea nosotros le teníamos que enseñar le teníamos que mostrar entonces las maestras tenían también mucho trabajo porque todo era láminas dibujar buscar cosas y yo me acuerdo que en un primer grado una vez yo le contaba el cuentito del elefante a los chiquitos y ellos me preguntan señorita ¿qué es el elefante? ¿cómo es el elefante? o sea que vos tenías que traer todo mostrarle todo le tenías que hacer láminas donde tuviera el elefante le tenías que contar de todo lo que ahora a ustedes les parece uy qué tontería cómo van a saber lo que era un elefante bueno ellos no lo habían visto nadie le había contado los papás no le habían contado un cuento no le mostraban libros no había televisión chicos no había nada televisión tuvimos después pero empezaba a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche terminaba y era un canal ¿no? o un solo canal sí canal 9 y pasaban los programas de canal 9 nada más los maestros tenían que hacer láminas y láminas no había ojalá hubiésemos tenido nosotros ¿viste? toda esta tecnología ¿viste? para darle perdón pero ¿qué grado le había tocado cuando usted empezó a trabajar en la escuela? te dije primer grado con 20 chicos con 20 alumnos primer grado era el que más tenía ¿viste? era el grado que más tenía y tenía alumnos de distintas edades o sea tanto de 6 años como también tenía de 10 de 11 porque había chicos que nunca habían ido de escuela ¿viste? o sea yo tenía chicos grandes también pero que no sabían ni leer ni escribir y a lo mejor hasta los papás no sabían ni escribir o sea que nosotros lo teníamos que ayudar de todas formas ¿no es que? le hacíamos los dibujitos se los dábamos le conseguíamos lápices de colores para que tuvieran ¿cómo se conjuntaban los chiquitos? los chiquitos eran tranquilos ¿viste? o sea nosotros por ejemplo yo veo las diferencias ahora ahora ustedes nacen sabiendo operar una máquina de esta un teléfono nacen bailando con ritmo ¿o no? cualquiera de ustedes yo le digo a ver bailen una ¿qué puede ser? puede ser una cumbia saben bailar una una salsa saben bailar un qué sé yo una una chacarera a lo mejor en folclore saben bailar tienen oportunidades de ir a a estudiar los chicos nuestros en mi época le enseñábamos nosotros las maestras en la entrada de la escuela hay muchas placas ¿qué nos puede contar de ellas? y mira yo las únicas placas que recuerdo porque este ya pasaron muchos años ¿no es cierto? muchos años y este y yo vi que hay muchas placas nuevas hay placas este de la inauguración de la escuela ¿no? y hay otra placa cuando fue padrino este supe de la escuela o sea el padrino de de esta escuela es este era un sindicato sindicato petrolero del estado eso ya no existe no está más no está más YPF cuando YPF se fue en la época de MENA cuando YPF se fue y pasó a ser de Repsol todas esas instalaciones y esos sindicatos se los sacaron supe ¿saben dónde era supe? supe es donde está tránsito donde se va a sacar el carnet de tránsito ahí en el kilómetro 3 ¿cuántas y qué materias había? cuando yo comencé no había materia o sea era enseñarle matemática lengua desenvolvimiento que era sería la parte de sociales y naturales y nada más porque nosotros jugábamos con los chicos pero no había no había gimnasia no había talleres no había materias especiales las materias especiales fueron después cuando la escuela pasó a segunda a tercera categoría cuando ya estábamos acá que las primeras materias especiales son música y educación física y lógicamente que a medida que pasa el tiempo yo fui cambiando por varias este varios currículum o sea después yo sí tuve matemática este no fui profesora estaban separadas y tenía dos grados o tenía los sextos o tenía los séptimos entonces daba yo daba lengua y daba sociales viste la materia y las otras mis compañeras daban matemática y naturales y después estaba el profesor especial de educación física el profesor el profesor de música y la de actividades prácticas que después pasó a ser plástica viste o sea que todo se fue pasaron muchos años chicos viste yo estuve 25 años trabajando en la escuela nos contaron que una vez una de las jaulas incendió ¿qué nos puede contar? si yo ya no estaba acá en la escuela no estaba en la escuela pero me enteré porque yo vivo muy cerquita vivo a una cuadra de acá entonces una mañana comentaron ya con la gente comentaba uy la escuela la incendiaron entonces vinimos a ver y si un chico rompió el vidrio el aula el aula quedaba al frente rompió el vidrio y tiró una una bomba incendiaria se incendió se incendieron las láminas se incendió las cortinas se ahumó todo se ahumó toda la escuela porque todo el salón todo estaba ahumado todo estaba negro se tuvo que limpiar después todo eso también robaron viste y bueno pero se fue acondicionando lloramos mucho lloramos mucho porque es es este triste doloroso viste ver eso como se arruinó pero bueno es el vandalismo después de eso se puso un sereno no sé si actualmente tienen sereno o no una persona que de noche se quedaba en la escuela a cuidarla claro a vigilarla como ahora como ahora es en el puestito de guardia ahí en la virada ah mira vos claro ese estaba en la escuela acá dentro de la escuela se dejaban las luces prendidas viste y ese señor se quedaba en la escuela toda la noche despierto vigilando hasta que vinieran las maestras al día siguiente después se iba ¿conocí a alguna maestra actual de la escuela que haya sido amiga compañera o alumna de usted? actual me parece que ella la señorita trabajó conmigo estaba en el turno mañana y que grado tenía septiembre septiembre viste y después tengo muchas este alumnas que fueron que fueron docentes creo que es la directora del jardín fue alumna mía el jardín ¿qué número es acá? ¿100? ¿400? ¿400? bueno este después acá ya ya habido las mayorías son nuevas ¿sabes? sí las mayorías son nuevas yo no no conozco pasaron pasó otros 25 años ¿no? sin estar en la escuela se hace mucho ¿la ocurrió algo importante en la escuela cualquiera que la parada? acá se ocurrió y todos todos los acontecimientos son importantes para una institución el el hecho de de que todo fue progresando de que la escuela se pudo terminar ¿eh? la escuela era chica ahora tienen una escuela grande un acontecimiento importante es también la ampliación que tienen ahora actualmente ¿viste? todo se va mejorando la qué sé yo las entregas de las banderas de ceremonia los actos eran muy importantes acá en la escuela en una época porque era la concentración del barrio ¿viste? los papás teníamos ¿cuándo me lo hicieron los padrinos? ¿cuándo me lo hicieron los padrinos? ¿los padrinos? y ahora no sé tendrían que preguntarle a la directora actual si cambiaron de padrino porque en esa época se eligió SUPE era un gremio muy importante de hecho el el escenario es el regalo que nos hizo SUPE toda la el armar el escenario eso fue regalo de SUPE de ese sindicato pero no sé ahora si ustedes tienen padrino la verdad tendrían que la fuerza aérea es el padrino tendrías que buscar la documentación porque para el padrinazgo es un trámite que hay que hacer muchas gracias por responder nuestras preguntas que vienen mucho sobre esta escuela bueno me alega mucho que así sea aplausos chicos aplausos 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 aplausos